He estado pensando que éramos tan distintos Tú eras una niña bien cegada por su instinto De un muchachito infeliz le daba bien al vino Cerveza de barril, viernes porritos Todo parece normal, pero la enfermedad Se disfrazó pa' entrar en mi morada Anastasiado y hielo, donde no puedes volver Donde muertos te hablen, donde no te conocen Reconozco que fallé, estoy haciendo un traje A medida es de un sastre, me atropelló el desastre No puedo reconocer, ya no interpreto el papel Esto es la vida real, cada cual con sus quehacen Las vecinas comentan, esperarán despiertas Se arrancó de miradas, dormí la pierna suelta Cabe y bajo, ya ni caído Un poco triste siempre he sido Levantó la barbilla En qué fregao andas metido Todavía no, falta lo mejor Todavía no, aún queda función Todavía no, falta lo mejor Todavía no, aún queda función Vas a ver el corazón De mi curva reacción El tremendo mogollón De una jala en un balcón Si me tiro, no me tiro Mi canción es el retiro Toda mi imaginación Ya no pienso en lo que escribo Y escribo lo que pienso Permanezcan atentos Esto yo nunca he visto Siempre allí no va más Y hacer saltar la banca Gracias por ver el video Gracias por ver el video